Dame de nuevo, calecita, el juego del balsecito de acerrín y un poco de la tristeza del matungo ciego o del caballo de madera loco. Dame de nuevo, colorín, tu juego que la sortija del recuerdo toco. Dame de nuevo, colorín, tu juego que la sortija del recuerdo toco. Dame de nuevo, colorín, tu juego que la sortija del recuerdo toco. Dame de nuevo, colorín, tu juego que la sortija del recuerdo toco. Dame de nuevo, colorín, tu juego que la sortija del recuerdo toco. Cuando a tu lado, tirado, tu ves mi corazón. Dame de nuevo, colorín, tu juego que la sortija del recuerdo toco. Dame de nuevo, colorín, tu juego que la sortija del recuerdo toco. ¡Vamos, que el sorro lindón, la vieja octina, me está llamando! ¡Vamos, que nos espera con su placer amar buyers. Calecita, esta canción que rueda la Calecita. Con la luna de enfrente y el estilo, te da la noche del suburbio, Cita. Te de esperar de nuevo en el baldío, como un grillo sin sueño, Calecita, Calecita. Esta canción que rueda la Calecita, esta canción que rueda la Calecita.